El sermón del monte 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 Viendo las nubes Y los ángeles Los hicieron volver en sí Los ángeles les dijeron Diga conmigo Varones galileos Varones galileos Que estáis mirando al cielo Que estáis mirando al cielo Ese mismo Jesús Ese mismo Jesús Así como se fue Así como se fue Así también vendrá Así también vendrá Acordaos de las palabras Que Él os dijo Acordaos de las palabras Que Él os dijo ¿Cuáles fueron las palabras Que Él nos dijo? Recibiréis poder Poder Recibiréis poder Recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Esta noche El Espíritu Santo Vendrá sobre ustedes Recibirán el poder glorioso Para salvar a los enfermos Para echar fuera a los demonios Para resucitar muertos Porque nada imposible Hay para Dios Hay para el Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga yo lo creo Yo lo creo Recibiré el poder Recibiré el poder En esta noche Los discípulos Se fueron gozosos Y a los diez días De estar en el aposento alto Oraban Vigilaban Ayunaban Y a los diez días Se habían ido Más de las tres cuartas partes Trescientos ochenta Se fueron Como las hojas secas Arrastradas por el viento Se fueron Como los barrancos A los diez días Quedaban ciento veinte valientes Así como ustedes Así como nosotros Amén Ciento veinte valientes Gloria a Dios Que esperaron La promesa Del Espíritu Santo Y el día número diez Sobre esos ciento veinte valientes Como nosotros Un estruendo en el cielo Descendió al poder Del Espíritu de Dios Se metió en el aposento alto Asentó sobre ellos Se movían como borrachos Llenos del poder de Dios Gloria a Dios Alabados y a Dios Aleluya Aleluya Diga conmigo Hablaban en otras lenguas Hablaban en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Según el Espíritu les daba que hablasen Toda la ciudad de Jerusalén Se reunió alrededor del aposento alto Y se preguntaban Que cosa es esta Los oímos hablar en nuestros idiomas Pardo Medo Elamita Del Asia Del Ponto Sirio Árabe Todos los oímos hablar en nuestro idioma En las que nosotros hemos nacido De donde sacan esto Esa sabiduría Tan grande Amén Pero algunos Mis amados hermanos Dudaban Alguna gente Los confundieron Con borrachos Y algunos dijeron Están locos De remate Otros decían No lo que están es borrachos Tenían 10 días Encerrados Hombres y mujeres Quien sabe lo que estarían haciendo Esos apóstoles Quien sabe lo que estarían haciendo Esos discípulos de Jesús Encerrados ahí Que nadie los veía Hermano Pero se levantó Pedro Lleno del poder Del Espíritu Santo Se levantó Pedro Con gran autoridad Y les dijo Diga conmigo Varones hermanos Varones hermanos Y padres de Israel Y padres de Israel Estos no están borrachos Como ustedes suponen Estos no están borrachos Como ustedes suponen Sino que se ha cumplido La promesa de Dios Sino que se ha cumplido La promesa de Dios Dios ha derramado El Espíritu Santo Sobre nosotros Estamos llenos Amén Del poder de Dios Este es el poder de Dios Este es el poder de Dios Aleluya Esto es el poder de Dios Amén Y en el primer discurso De Pedro Él les dijo Ustedes mataron Al autor de la vida Pero Dios Lo ha resucitado De los muertos Y nosotros Somos testigos Suyos Le vimos Resucitado Durante 40 días Nos mostró Las heridas De las manos Del costado De la frente De los pies Él ha resucitado De los muertos Y somos testigos Del poder de Dios Amén Él ha derramado Su Espíritu Santo Sobre nosotros Cuando Pedro Oiga bien Pedro El más timorato De todos Aquel que lo había Negado tres veces Aquel que se estaba Hundiendo en el mar De Galilea Aquel Pedro Amados hermanos Que se oponía Al sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Que le dijo Maestro No subas a Jerusalén Te iban a matar No vayas Y Jesucristo Tuvo que echarle Una tremenda Reprendida Jesucristo Le dijo Diga conmigo Apártate de mi Satanás Apártate de mi Satanás Porque no entiendes Porque no entiendes Las cosas Las cosas Que son de Dios Que son de Dios No entiendes No entiendes Las cosas Las cosas Que son de Dios Que son de Dios Jesucristo Jesucristo Le dijo a Pedro Apártate de mi Satanás Porque no entiendes Las cosas Que son de Dios No las entendía Porque no había recibido El Espíritu Santo Pero después Que recibió El poder de Dios Se levantó Amados hermanos Con gran autoridad Amén Reprendió A las autoridades Reprendió A los ancianos De Israel Los puso En su lugar Y aquel día Se entregaron Como tres mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Predicó el segundo Mensaje Y se entregaron Cinco mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Tres mil Y cinco mil ¿Cuánto da? Ocho mil Sin contar Las mujeres Y los niños Era tan grande El poder de Dios En Pedro En Juan En Felipe En André En Bartolomé En Judas Tadeo Era tan grande El poder de Dios Que había en Leví Era tan grande La manifestación Del Espíritu de Dios Que donde quiera Que ellos iban Sucedían milagros ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Jesucristo No ha cambiado Jesucristo No ha cambiado Así como respaldó A sus discípulos Así como respaldó A sus discípulos Nos respalda a nosotros En este tiempo Nos respalda a nosotros En este tiempo Porque Él dijo En su palabra Porque Él dijo En su palabra Que estas señales Seguirán a los que creen Que estas señales Seguirán a los que creen Ustedes como creyentes Desde esta noche Verán las señales Del Espíritu Santo Las manifestaciones Del poder de Dios Bendito sea el Señor Amén Pedro y Juan Tenían un secreto ¿Cuál era el secreto De Pedro y de Juan Para tener Tanto poder? Nos dice la Biblia Que subieran Juntos al templo A la hora De la oración Siempre subían A la misma hora A las 3 de la tarde Pedro Y Juan Dos viejitos Llenos del Espíritu Santo Subían A recargar Las baterías Subían Mis amados hermanos Al templo De la hermosa Y allí estaba Un hombre Sentado En el suelo Mendigando Era un paralítico Y cuando Pedro Y cuando Pedro y Juan Le llegaron Cerquita Él extendió Las manos Esperando Recibir Alguna Limosna Pero Pedro Le dijo Diga conmigo Míranos Míranos Él tenía la mano Extendida Por aquí A lo mejor La otra Extendida Por allá Esperando Recibir Algo Pedro Con gran Autoridad Le dijo Diga conmigo Míranos Míranos Y él estuvo Atento Y él estuvo Atento Seguro que me van A echar Una buena Ofrenda Pedro Le dijo Diga conmigo No tenemos Oro ni plata No tenemos Oro ni plata Como quien dice Y entonces Para que los voy a ver Si no tienen Oro ni plata Entonces ustedes No merecen Mi atención Yo estoy aquí Esperando que me echen Algo Y ustedes Se paran Sigan su camino Si no me van a dar Nada Pedro tenía Algo mejor Que el oro Y algo mejor Que la plata Diga conmigo Ponga la voz Gruesa Diga No tenemos Oro ni plata No tenemos Oro ni plata Pero lo que tenemos Te damos Pero lo que tenemos Te damos En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Levántate 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 Y anda Y anda Y el hombre No se levantó Oiga Lo mandó Que se levantara Diga conmigo Pero no se levantó Pero no se levantó Entonces Pedro Le dio la mano Y le dio Un tremendo Jalón Y lo levantó Mis amados hermanos Del suelo Donde estaba Y en aquel momento Se le afirmaron Los tobillos Se le afirmaron Los pies Y el hombre Salió corriendo Diga gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Dice la Biblia Dice la Biblia Que entró Que entró En el templo Que entró En el templo Brincando Y saltando Brincando Y saltando Y alabando A Dios Y alabando A Dios Alabando A Dios Aleluya Alabando Y todo el pueblo Lo veía Brincando Y saltando Y alabando A Dios Demele ese aplauso Al Señor Gloria a Dios ¿Cuál era el secreto? Diga conmigo Ellos oraban Ellos oraban Ellos dedicaban horas A la oración Ellos dedicaban horas A la oración Hay gente que pasa Semanas sin orar Se sienta a comer Y no bendice Los alimentos Por eso siempre andan Enfermos De la digestión Hay gente Que emprenden Un camino Y se les olvida De orar Hay gente Que se acuestan Y no se encomiendan A Dios Lo que más se parece A la muerte Es el sueño Hay gente Amados hermanos Que van a buscar Novia A buscar marido Buscar mujer Buscar cónyuge Y se les olvida De poner eso En oración Delante del Señor Pero yo les doy La gloria a Dios Que estas concentraciones Están envueltas En una nube gigante De ayuno Y de oración Gloria a Dios Hay hermanos Que están orando Que están ayunando Que están vigilando Para que el poder Del Espíritu Santo Se manifieste En estas concentraciones Bendito sea Dios Gloria a Dios No venimos No venimos Como quien se monta En el burro En pelo Hay gente Que se monta En el burro Sin ensillarlo Pero nosotros Venimos Amados hermanos Revestidos Del poder De Dios Y envueltos En la nube De ayuno Y de oración En Puerto Ordaz En la misión Número dos Hay cinco hermanos Ayunando Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Nada de día Ni de noche Solamente Bebiendo agua Para que los enfermos Se sanen Esta noche En las concentraciones Por donde nosotros Vamos Amados Y a Dios Gloria a Dios En esa misma misión Hay seis Que están ayunando Durante veintiún días Antes de salir A esta gira Un expresidiario En Guanare Se metió Veintiún días De ayuno Para que Dios Se glorifique Sanando a los enfermos Salvando las almas Echando fuera A los demonios Y revistiendo Con el poder Glorioso Del Espíritu Santo Amados Y a Dios Gloria a Dios Tenemos que estar Unidos En ayuno En oración En vigilia En un solo propósito Que se salven las almas ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios En esta gira Estamos viéndolo Nunca visto Anoche Aquí estuvo La primera autoridad Del Estado Esta noche Está Y nos honra Con su presencia Aníbal Nuestro hermano Félix Nuestro hermano Félix Nos honras Con tu presencia Hermanito Félix ¿Por qué? Porque antes Las autoridades Del Zulia No tenían en cuenta Al pueblo del Señor Pero ahora Se están dando cuenta Que hay un Dios En el cielo El Todopoderoso El que pone reyes El que pone reyes Y quita reyes Es el Dios De los cielos Bendito es su nombre Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y que Dios Y que Dios ilumine Amén Tanto al gobernador Como a los alcaldes Para que entiendan Las palabras De Jesucristo En el Evangelio Según San Juan Capítulo 15 Versículo 5 Anótenlo Que ora Antes de lanzarse A sus labores Del día Es un gobernante Que vive en paz Que duerme en paz Que no tiene huelgas De estudiantes Que no le están quemando caucho Que no le frenan Las partidas allá En Caracas Es un alcalde Es un gobernante Que vive feliz No usa guardaespaldas Que Dios bendiga a Félix No carga protocolo Se presenta aquí Como cualquier ciudadano Que Dios le bendiga Amén Que Dios le bendiga Amén Estas son la gente Que necesitamos Gente que se sienten A oír la palabra de Dios A oír el consejo de Dios El secreto De los grandes reyes De Israel Es que ellos Tenían la palabra de Dios En primer lugar Oían a los profetas Y eran prosperados Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Creed a Dios Creed a Dios Y estaréis seguros Y estaréis seguros Creed a sus profetas Creed a sus profetas Y seréis prosperados Y seréis prosperados Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Esta noche Mis amados hermanos Yo quiero recordarles Lo que sucedió En Samaria Toda la ciudad De Samaria Se convirtió Al Señor No porque llegara allí Un gran apóstol No Llegó un creyente Como cualquiera De ustedes Un creyente Llamado Felipe Venía huyendo De la matanza Que había En Jerusalén Empezó a hablar De Jesucristo Él no hablaba De religión Hablaba de Cristo Levantaba a Jesucristo Y está escrito En la Biblia En Juan capítulo 12 Versículo 32 Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Si yo fuere levantado De la tierra Si yo fuere levantado De la tierra A todos Atraeré a mí Diga conmigo Si yo fuere levantado De la tierra Si yo fuere levantado De la tierra A todos A todos Atraeré a mí Atraeré a mí Vale la pena Levantar a Jesucristo Ustedes se dan cuenta Que en mi mensaje Nunca hablo De nuestra organización No señor Aquí lo que vale No es puerta No es naudi Aquí quien vale Se llama Jesús de Nazaret Se llama Jesús Jesucristo Para todas las naciones Gloria a Dios Jesucristo para arriba Jesucristo para los lados Gloria a Dios Jesucristo alrededor Cristo para todas las naciones Salvados y adiós Amén Llegó Felipe Predicando a Jesucristo Y todas a María Se convirtió al Señor Porque veía los milagros Que hacía Había un brujo allí Llamado Simón el Mago También se convirtió A Jesucristo Porque se dio cuenta Que Felipe Sanaba a los enfermos Sin tabaco Sin alcohol Sin un poco de muñeco De imágenes muertas Predicaba a Jesucristo A Jesucristo Hermoso Para que fueran Para que fueran a Samaria A confirmar a los creyentes Para que fueran a orar Por ellos Para que recibieran El poder del Espíritu Santo Eran creyentes Pero no habían recibido El poder Diga conmigo Esta noche Esta noche Esta noche Recibiremos Recibiremos El poder de Dios El poder de Dios En este lugar En este lugar Pedro y Juan Llegaron a Samaria Oraron por ellos Para que recibieran El poder glorioso Del Espíritu Santo Y dice la Biblia Después de orar Por ellos Les ponían las manos Encima Y recibían el poder Del Espíritu Santo Y hablaban en lengua Y profetizaban Y brincaban Y saltaban El poder de Dios Amén Diga conmigo Cuando Simón el Mago Cuando Simón el Mago Vio que por la imposición De las manos Recibían el Espíritu Santo Vio que por la imposición De las manos Recibían el Espíritu Santo Quiso hacerles negocio Quiso hacerles negocio Le dijo hermanos míos Hermanos míos Cuanto me cobran Por el secreto Cuanto me cobran Por el secreto Que a quien yo Le ponga la mano En la cabeza Que yo le ponga La mano en la cabeza Recibe el poder Del Espíritu Santo Recibe el poder Del Espíritu Santo Y Pedro y Juan Se quedaron mirándolo Pedro y Juan Le dijeron Diga conmigo Simón Simón Arrepiéntete 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 De esta tu maldad De esta tu maldad El diablo te va a llevar El diablo te va a llevar Has pensado Has pensado Que el poder de Dios Que el poder de Dios Se compra con dinero Se compra con dinero Cuantas cosas le dirían Arrepiéntete Simón Vas a caer en la paila Más grande del infierno Arrepiéntete Simón Arrepiéntete ahora Amén Y Simón Simón hizo lo que debemos Hacer nosotros Cuando el pastor Nos corrige Cuando el pastor Nos amonesta Debemos ser humildes Amén Así como el padre Castiga a su hijo Lo amonesta Lo reprende Cuando es necesario Ellos Pusieron a Simón En su sitio Y Simón dijo Diga conmigo Oren por mí Oren por mí Hermanitos Oren por mí Hermanitos Oren por mí Para que el diablo No me lleve Para que el diablo No me lleve Para que no me sucedan Esas cosas feas Que ustedes están diciendo Oren por mí Y ellos oraron Por Simón Hermano La ciudad quedó Bajo el poder Del Espíritu Santo Usted sabe Cosa tremenda Cuando la iglesia Recibe el poder Del Espíritu de Dios Y los creyentes Se levantan en fe Y salen a sanar Enfermos Echar fuera demonios Esto es algo glorioso Amén Y es lo que va a suceder Aquí en esta noche Amén Porque Dios no hace A sección de personas Hay un hermano Chiquitico Que se llama Saturnino Donde comenzó Esta gloriosa Gira 2009 Confirmando A los creyentes Una noche Como esta noche Oramos Para que los creyentes Recibieran El poder Del Espíritu Santo En sus manos Mírame las manos Mírate las tuyas Ponga sus manos Derecha Y diga Estas manos Estas manos Son mis manos Son mis manos Las conozco yo Las conozco yo Me han acompañado Me han acompañado Desde antes de nacer Desde antes de nacer Pero esta noche Pero esta noche Yo ofrezco estas manos Yo ofrezco estas manos En las manos de Jesús En las manos de Jesús Cuando Jesús estaba en el mundo Tenía dos manos solamente Ahora tiene Millones de manos Alrededor del mundo Amén Diga Estas manos Estas manos Recibirán esta noche Recibirán esta noche El poder glorioso El poder glorioso Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Para sanar enfermos Para sanar enfermos Y echar fuera demonios Y echar fuera demonios Esta noche Las esposas De los ministros De Dios Me van a acompañar Aquí arriba Para orar Por ustedes Porque delante de Dios No hay negro Ni blanco Rico Ni pobre Delante de Dios No hay joven Ni viejo El Señor Los ama Todos por igual Vengan las esposas De los siervos Del Señor Vengan las esposas De los pastores Suban rápido aquí En el nombre Del Señor Jesucristo Vengan pronto En el nombre De los pastores Hermanos amados Este es el momento De ponernos De acuerdo con Dios Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Que estas señales Que estas señales Seguirán a los que creen Seguirán a los que creen Primeramente Primeramente tenemos Se confiesa Se confiesa Para salvación Para salvación En este momento Levante su mano derecha Hacia el cielo Póngala sobre su corazón Incline su cabeza Conmigo Y diga ahora Dios mío Dios mío Cierre los ojos Cierre los ojos No me mire Diga fuerte Dios mío Dios mío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En este momento En este momento Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Tú resucitaste de los muertos Tú resucitaste de los muertos Tú subiste a los cielos Tú subiste a los cielos Estás sentado a la diestra del Padre Estás sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Y de allí has de venir Y de allí has de venir A juzgar A juzgar A los vivos y a los muertos Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo en mi corazón Yo te recibo en mi corazón Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Donde están las calles de oro Donde viven los ángeles Donde vive Dios Donde viven los redimidos Por la sangre de Jesús Señor Jesús Yo te recibo Aquí en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Me confieso pecador Y necesito tu perdón Recíbeme como tu hijo Y escribe mi nombre En el libro de la vida Salva a mi familia Que no se pierda ninguno Que no se pierda ninguno Sálvanos oh Dios Sálvanos oh Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero No me avergüenzo de Jesucristo No me avergüenzo de Jesucristo Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo a Jesucristo Tengo a Jesucristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo para siempre Soy de Cristo para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Cuando yo muera Cuando yo muera O venga Jesucristo O venga Jesucristo A levantar su pueblo A levantar su pueblo Yo no me quedo Yo no me quedo Me voy con él Me voy con él Soy de Cristo Soy de Cristo Ahora tengo mi hogar Ahora tengo mi hogar En la patria celestial En la patria celestial Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del sol Hogar, bello hogar, yo tengo un hogar, yo tengo un hogar, en la patria celestial, soy salvo, ya no estoy solo, ya no estoy solo, en este mundo, tengo una familia muy grande, mi padre allá en el cielo, y aquí en la tierra, mis hermanos, en todas las naciones, en todas las ciudades, gloria a Dios, fuerte el aplauso a Jesucristo, démele un abrazo a su hermano que está al lado, varón con varón, varona con varona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, déle un abrazo a su hermano, déle un abrazo a su hermano.